La multiplicidad de colores que pueden presentar los dientes de nuestros pacientes hace que el registro o la medición de su color a lo largo de su tratamiento odontológico adquiera una importante trascendencia para efectuar este registro de forma adecuada se debe poner en práctica el procedimiento denominado toma de color dental mediante el cual se pretende dotar de un nombre o de un valor numérico a los múltiples y diferentes colores que pueden presentar los dientes el método con mayor frecuencia empleado en las clínicas dentales para registrar el color de los dientes es el empleo de guías de toma de color una guía de toma de color es un instrumento integrado por una serie de testigos confeccionados con el mismo material con el que se pretende restaurar o rehabilitar el diente y cuyo manejo consiste en que un observador compare el color del diente con el color de los diferentes testigos de la guía y seleccione el que más se parezca al color del diente observado no obstante en la actualidad se han desarrollado métodos de registro del color dental en el que se emplean máquinas destinadas y optimizadas para ello los más adecuados para este fin en el campo de la odontología son los espectrofotómetros un correcto registro del color dental va a permitir restaurar de forma satisfactoria un diente que haya perdido parte de su estructura o en el que haya que cambiar una duración antigua presente en el mismo o efectuar una restauración de los mismos mediante carillas de resina compuesta cuando se pretenda además de cambiar su color mejorar su apariencia o su morfología o también expresar en forma numérica la variación que experimentan los dientes al ser sometidos a las diferentes modalidades de tratamiento blanqueador así como determinar el color adecuado a la hora de rehabilitar los dientes de los pacientes mediante procedimientos destinados a mejorar su estética o a la sustitución de estos cuando estén ausentes en boca mediante procedimientos prostodónicos ya que únicamente mediante un correcto registro del color dental se van a poner en práctica tratamientos odontológicos que permitan mimetizar imitar o modificar el color de los dientes de forma satisfactoria a la hora de registrar el color mediante guías se deben utilizar guías que cumplan una serie de requisitos que permita calificarlas como indicadas para la finalidad para la que están destinadas ya sea restaurar los dientes mediante resinas compuestas rehabilitarlos utilizando materiales cerámicos o valorar su modificación de color al ser sometidos a blanqueamiento dental a la hora del empleo de las guías de toma de color se debe tener presente que sus testigos deben estar ordenados según las indicaciones del fabricante de la guía y que las comparaciones iniciales entre los dientes y los testigos de la guía deben ser breves sin exceder de los 5 segundos cada una de ellas en los casos en los que no se tenga claro cuál es el testigo más adecuado se puede efectuar una nueva comparación entre los testigos que presenten un color más similar al del diente y emplear un dispositivo emisor de luz día para de esta forma poder facilitar la decisión final las guías se convierten en la opción más sencilla mediante la que poder registrar el color de los dientes no obstante presentan una serie de inconvenientes derivados de la subjetividad del observador de sus capacidades de la patología ocular que pueda padecer este de su habilidad y de su mayor o menor experiencia a la que se debe añadir la influencia negativa y una luz inadecuada puede ejercer en el proceso de registro del color de la idoneidad y no de la guía utilizada y de la correcta ejecución del protocolo gilínico del registro del color dental todo ello implica una baja reproducibilidad en el registro clínico del color dental mediante guías lo que convierte a este método en una alternativa no idónea el instrumento más indicado para realizar un registro de color dental de forma objetiva es el empleo de un espectrofotómetro optimizado para este fin se trata de una máquina que presenta una serie de ventajas que permiten neutralizar los inconvenientes negativos que presentan las guías como son el permitir un registro objetivo del color independiente de la subjetividad y de las capacidades del observador y de la luz ambiental el poder presentar los colores dentales no sólo en la terminología de las guías sino también de forma cuantitativa mediante números lo que va a permitir un registro dinámico de la modificación del color que se genera mediante el blanqueamiento dental a lo largo del tratamiento blanqueador y que presenta una elevada reproducibilidad por lo que se convierte en el método más adecuado para el registro del color dental un requisito que permite optimizar los registros efectuados mediante el espectrofotómetro es el empleo del mismo conjuntamente con férulas de posicionamiento mediante las cuales se posiciona el sensor del espectrofotómetro siempre en la misma zona del diente lo que incrementa considerablemente la reproducibilidad de este instrumento y permite además efectuar comparaciones entre las diferentes mediciones efectuadas tras colocar las células en la boca del paciente se selecciona en la pantalla del espectrofotómetro la opción moda toma de color en un punto único presionando sobre la acción con forma de diente situada en el fondo de color morado claro que aparece en la pantalla de inicio del dispositivo acto seguido se posiciona el sensor en el orificio correspondiente al diente a valorar y se presiona el botón de disparo y esta operación se repite en todos los dientes en los que se quiera registrar el color una vez efectuado el disparo en la pantalla del espectrofotómetro aparecen los colores 3d master a la izquierda y vita clásica a la derecha si se presiona sobre el color 3d master de la izquierda de la pantalla aparece una nueva pantalla en la que hay que volver a presionar sobre el icono 3d master situado en esta ocasión en la parte superior sobre el fondo morado claro tras lo cual aparecen en la pantalla los parámetros l a b b y h que se emplean en el registro cuantitativo del color en blanqueamiento dental y si se presiona sobre el sol situado en el lado superior derecho de la pantalla aparece el parámetro numérico de la guía blanche y de correspondiente al color del diente registrado los últimos 25 registros obtenidos quedan almacenados en el espectrofotómetro para posteriormente poder ser registrados en una ficha de control adecuada los parámetros de color cielo registrados antes y después del tratamiento blanqueador de un diente permiten representar el blanqueamiento logrado mediante un valor numérico denominado delta e que se calcula a partir de una fórmula matemática en la que se integran estos parámetros en un valor único empleando para ello una web específica para este fin y y y y